Hola guapísimas y bienvenidas a mi canal. El día de hoy nos vamos a maquillar con los productos que tengo solamente de la marca Maybelline, así que si te interesa pues quédate a ver este video. Y es que me di cuenta en el último video que estaba editado que tengo varios productos de la marca y dije yo creo que con eso se puede hacer un maquillaje completo. Muy básico eso sí, pero creo que puede funcionar, así que pues vamos a poner a prueba esto. Como te comentaba no tengo todos los productos para hacer un maquillaje completo, por ejemplo no tengo sombras, no tengo delineador, pero tengo base de maquillaje, corrector, polvo, tengo labial y tengo producto para las cejas. Y yo creo que con eso sí podemos trabajar para hacer un maquillaje como de día a día, como muy natural, para irnos al trabajo, ir por los niños a la escuela, ir al súper, etc. De todos los productos que vamos a estar utilizando el día de hoy ya hay una reseña independiente de cada uno en mi canal. Te voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información de cada una de las reseñas de estos productos por si quieres ver alguna en específico más a detalle. El primer producto que vamos a usar es este que es el Tattoo Brown de Maybelline. Este hay en varias versiones que es en gel, es en lápiz. En este caso yo lo tengo como en peel off y la verdad este me gusta muchísimo porque si te llega a durar todo el día, básicamente es como un sombreado. Si tú no tienes problema como de cejas muy delgaditas o que quieras rellenar en forma de pelo a pelo, si no solamente quieres darle como un leve sombreado a tus cejas, este producto la verdad es ideal. Sí te indica que puede llegarte a durar de dos a tres días, sin embargo la verdad es que eso no es como tal cierto. Sí te deja un ligero sombreadito, pero después de lavarte el rostro se te quita, entonces como para no lavarte la cara dos o tres días, pues eso está bastante extraño, pero para un día completo incluso con alberca, siempre y cuando no te talles, creo que sí te va a funcionar bastante bien. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar este producto porque ese hay que dejarlo reposar alrededor de 20 minutos y luego retirar el exceso para que te quede solamente la sombrita que te menciono. Este lo voy a aplicar directamente en mi ceja y ya nada más con una brochita angular voy a tratar de definir muy bien si alguna parte me falta. Así más o menos es como debe de quedar, obviamente ahorita voy a perfeccionarlo, solo que fuera de cámara porque el flash de la cámara no me deja ver bien los trazos que estoy haciendo. Bueno, así es como van a quedar las cejas, voy a dejar que se seque y después retirar el peel off en lo que hago el resto del maquillaje. Ahora voy a estar utilizando esta base de maquillaje que es la matte en poreless, esta es en el tono 128 y esta la compré en City Club, no recuerdo exactamente el precio, te lo voy a tratar de dejar por aquí o también puedes verlo más a detalle en la reseña que te mencionaba que te voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Esta base de maquillaje la he estado disfrutando bastante, es una de las que he estado usando de manera diaria como para mi día a día porque es una base ligera, pero tiene una buena cobertura, además aunque dice que es matte, la verdad es que siento que deja un acabado un poquito jugoso, si quieres tener un acabado muy matte, yo creo que es complementándola con el polvo del cual ahorita vamos a estar hablando, pero la verdad esta base para el día a día es súper buena. Algo que no me encanta es que no tiene pompita, esta nada más se abre y pues tienes que vaciar el producto, yo lo aplico ya sea sobre mi mano o en este caso lo voy a estar aplicando directamente sobre mi brocha, aunque tengo que admitir que no es como que mi parte favorita. Voy a estar aplicando algunos puntitos directamente de la brocha y ya después nada más voy a pasar a difuminar. Lo hago como puedes ver a toquecitos, no arrastrando el producto porque siento que te deja raya, así como que se va perdiendo un poco de la base y así a toquecitos pues solamente se va como que difuminando súper bien y se va funcionando muy bien con la piel. Yo sé que no se debe aplicar base de maquillaje en los párpados, pero en este caso como no voy a aplicar sombras ni ningún otro producto más que corrector ahorita, estoy tratando como de unificar el tono para que quede mucho más parejito y que ya nada más el corrector nos venga como a dar esa iluminación que necesitamos. Y ahí está la base de maquillaje, no sé si lo vas a poder notar incluso con el flash de la cámara, no se ve tan mate, se puede llegar a ver ligeramente luminosa, entonces como te decía, aunque el nombre dice que es mate, pues no deja ese acabado. Pero eso sí, tampoco es que te saque más grasa ni brillo, si tienes piel grasosa yo creo que la puedes usar. Ahora voy a pasar al corrector de la misma línea que es la Fit Me, este lo estoy utilizando en el tono, ah sí, es el tono 20, este es el único que encontré en tienda pero la verdad creo que me queda bastante bien. Este me gusta muchísimo la textura, la consistencia, no se marquen las líneas de expresión, entonces también lo he estado disfrutando bastante. Voy a aplicar solamente un poquito aquí. Este tiene un ligero subtono amarillo, entonces si tienes ojeras oscuras o ligeramente moradas te va a funcionar súper bien. Este lo difumino primero con mi dedo anular para que se integre muy bien a mi piel y ya después, si lo veo necesario, difumino un poquito con la brochita para integrarlo al resto del rostro. Ahora sí voy a tomar mi brochita como te mencionaba y voy a tratar de integrarlo. Y ahí está, la verdad es que se ve bastante bien, yo tengo una ojera bastante pronunciada, una que es hereditaria y dos porque no descanso bien, así que casi siempre traigo ojeras y la verdad es que este corrector me ha hecho el paro súper cañón. Para sellar todo esto voy a estar utilizando el polvo de la misma línea Fit Me, este es en el tono beige, sun beige 310, este viene aquí en la parte de atrás. El empaque ya se me rompió, como yo lo mencioné en la reseña que hice individual de este producto, me parece un empaque bastante endeble, así que ya sabía que se me iba a romper y eso que no lo tengo en la cosmetiquera, lo tengo solamente en mi cajón de mi tocador, pero aún así pues se rompió. Entonces voy a estar aplicando solamente un poquito con este tipo de esponjas de triángulo para fijar el corrector básicamente. Voy a aplicar un poquito en la parte central de mi rostro, no es que yo tenga piel grasosa, pero pues es lo que en algún momento llega a brillar más. Y con una brocha suelta voy a aplicar un poquito de producto ligeramente y voy a darle una pasada a todo mi rostro. Esto ya lo hago de manera más suave como para que no se vea tan acartonada la piel porque si aplicas como tal el producto con una esponja como la que te mencioné en todo el rostro si te llega a dejar bastante matificado. Entonces si no te gusta ese acabado acartonado o súper mate, la verdad es que esa no es la herramienta correcta, pero con una brocha suelta la aplicación es mucho más suave y te deja un mejor acabado o bueno, al menos a mí me gusta mucho más así. Ahora voy a pasar a los labios. Yo sé que no es el orden ideal o el orden que siempre uso. Casi los labios los dejo para el final del maquillaje, pero en este caso tengo este que es en el tono Un Revealed, tono 30, que es de los Super Safe Vinyl Ink y el tono la verdad es que me parece ideal para usarlo como rubor. No lo he usado de esta manera. No sé si funciona así, pero pues lo vamos a probar en este momento. Este es el mismo color que vamos a usar en los labios. ¡Ay, tengo miedo! Ok. Voy a aplicar uno, dos puntitos, solo eso, solo eso, y me voy a apurar... ¡Ay, no, dejé la brocha! Me voy a apurar a difuminar para que no se vaya a quedar marcada. ¡Ay! Me dio susto. Pero ¿sabes qué? Creo que sí se está quedando un poquito ahí marcado. ¡Ay, se difuminó bien, creo! Voy a aplicar un poquito más. En este lado también. ¡Ándale! Ya creo que se está viendo más, aunque creo que sí se están viendo los puntos, ¿verdad? La voy a apurar acá para que no se vaya a quedar marcada la brochita. ¡Oh, oh! Creo que acá me pasé un poco más. Bueno, ahí está. Este sí se difuminó ya un poquito más. Y este creo que me quedó más rosa, según yo. Bueno, como te mencionaba, no es lo ideal, pero sí te saca del apuro. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aplicar también este producto en el ojo como tipo delineador. Yo sé que no es el color más apropiado para los ojos, pero pues vamos a ver qué tal. Será que funciona. Bueno, así es como nos queda en los ojos. Y ahora sí voy a pasar a aplicarlo pues donde debe de ir, que es en los labios. Este labial es de las últimas reseñas que te subí. La verdad es que este labial me gustó muchísimo. Su acabado, la textura, la cobertura, este color está precioso. Ahí está el color. Ahora sí, antes de pasar a retirarme lo de las cejas, voy a rizar mis pestañas para pasar a la máscara de pestañas. Ahora sí, ya me arricé mis pestañas y vamos a pasar a la máscara. En este caso vamos a estar usando la Sky High de Maybelline, que la verdad esta máscara es buenísima. Ahorita ya casi se me termina, ya estoy por cumplir los tres meses con ella, ya tengo que reemplazarla. Entonces tal vez no se va a notar el gran potencial que tiene como al principio, pero puedes ver su desempeño en mi video reseña que está en la cajita de información. Este producto es a prueba de agua, me gusta mucho el cepillito, la fórmula y como te mencionaba, que aunque es a prueba de agua, no es nada difícil de quitar como muchas otras que son a prueba de agua y bueno, tienes casi que arrancarte las pestañas para poder quitártelas. Ahí está. Así es como se ven mis pestañas, solamente con una capa y con una sacada del producto pude hacer los dos ojos. La verdad es que esta máscara de pestañas está en mi top favorito. Ahora sí, yo creo que ya me voy a retirarlo de las cejas. No sé qué tan profundo se va a ver el sombreado, pero bueno, vamos a retirarlo. Como puedes ver, es súper fácil de quitar. Y en mi caso voy a utilizar un spooling como para limpiar el excedente que hubiese quedado. Si bien yo sí necesito rellenar mis cejas con ya sea lápiz, plumín, pomada, sombra, etc. Este producto me funciona muy bien. Si no quieres un acabado así como que tan pulido, tan marcado, este producto te va a encantar. Ahí está. No sé qué tan bien me quedaron las cejas en cuanto a la forma porque tengo que con el flash de la cámara me encandila muchísimo y no logro ver muy bien los trazos. Espero que se vea bien. Pero bueno, lo que quería mostrarte básicamente son los productos. Y como puedes ver, pudimos armar un look bastante básico, como te dije, para el día a día. Y solamente utilizamos dos, cuatro, seis productos. Fue todo. Hicimos hasta delineado, rubor, labial, cejas, base, polvo, corrector, etc. Entonces la verdad es que me gustó muchísimo. ¿A ti te gustó? Espero que te haya gustado el look, este video. Si es así, no te olvides de darle like, comentar, compartir, pero sobre todo dale click a ese botoncito que dice suscribir. Y activa la campanita de notificación para que YouTube te informe cuando hay nuevos videos en este canal. Nos vemos prontito en un próximo video. Y recuerda, ponte feliz porque bonita ya estás. ¡Chau!